Fue entretenido este partido, hay penal favorable a Tobronoa en el primer tiempo, lo ejecuta Mauricio Dinamarca para los visitantes en el regional penquista y ataca al torturo Campi de Concepción. Luego una gran gran jugada, a los 15 del segundo tiempo Daniel Campos pone el 1-0 para Concepción ante cerca de 4.000 espectadores. Bonito partido, se ha expulsado Gómez, quedó con 10, pobre Noa, pero en esta jugada con Galás apareciendo y a los 42 del segundo tiempo Galás empata, otra igualdad a un tanto entre Concepción y pobre Noa.